El expresidente Otto Pérez Molina fue llamado por el Tribunal de Mayor Riesgo B para que preste declaración en calidad de testigo dentro del juicio que se realiza por el caso Cumbre de Alaska. En este caso, el Ministerio Público culpa a ocho elementos militares de haber dado muerte de forma extrajudicial a 16 pobladores de Totonicapán durante una protesta realizada en el kilómetro 169 de la ruta interamericana en el año 2011. Yo lo que di fueron los lineamientos estratégicos sobre los cuales ellos tenían que basarse para hacer sus protocolos. Lo demás es responsabilidad directa de cada uno de los ministros hacer el trabajo porque era un trabajo más al detalle sobre el cual ellos tenían que hacer, basado en los lineamientos generales que yo ya les había dado a cada uno de ellos. ¿Estos protocolos eran aprobados, señor? Sí, por supuesto, estos protocolos eran aprobados por el mismo ministro. ¿Usted no participaba de esa aprobación en su calidad de comandante general del ejército como se ha ido? No, no participé porque para eso están los ministros. Cada ministro tiene su propia responsabilidad. Cada ministro tiene su protocolo y lo único que yo sí me aseguraba es que respondieran esos protocolos a los lineamientos que yo ya mencioné anteriormente. O sea, la función del presidente era darle los lineamientos generales y las estrategias que tenían que seguir. El exmandatario afirma que había un marco legal para que las fuerzas del ejército trabajaran en conjunto con la Policía Nacional Civil para tareas de seguridad ciudadana, sin que se diera una orden de abrir fuego contra los implicados. Me dijeron que ellos ya habían dado las órdenes y que ya estaban desbloqueando y se estaba retirando la gente. En ese momento fue en donde yo bajé y fue alrededor, no le puedo decir la hora exacta, pero considero yo que tuvo que haber sido entre una y media, dos y media, más o menos. Estando reunido con ellos fue cuando me hablaron, me entraron a interrumpir nuevamente y que había habido un incidente allá en donde estaba el bloqueo. Cuando me les pedí a ellos disculpas, salí a ver de qué se trataba y todavía no estaba muy claro el panorama. Solo me avisaron que sí habían disparos, que posiblemente habían personas heridas y que la situación se había salido prácticamente de las manos, pero no sabía yo exactamente qué era lo que había pasado hasta ese momento, fue que pedí que por favor averiguaran bien y que me informaran qué era lo que había pasado. Dentro de este caso también fue llamado a declarar el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para que dé a conocer lo que conoce del caso, luego de que éste también fungiera en sus actividades al momento que se dio el ataque armado.